Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un video donde vamos a estar hablando de cámaras Cámaras DSLR para tanto filmación de video y fotografía Cámaras que la mayoría tienen grabación en 4K Hay una resolución increíble tanto para fotos como para videos En este caso estaremos hablando de unas cámaras que bueno Podemos hablar en este top de cámaras que graban muy bien Cámaras que son muy buenas para fotografía Y bueno, también tenemos incluido una cámara económica Y otra que tal vez no tanto Sin embargo, empecemos En el primer puesto tenemos a la Canon EOS Reverb T8i Esta es una cámara que podría ser sencilla para muchas personas Una cámara que se puede ver cheap o barata de hecho si la ves de una forma simple Pero que realmente tiene unas características que les puede interesar a más de una persona En este caso estamos hablando de una cámara con un sensor APS de 24,2 o 1 megapíxel Tenemos unos 45 puntos de enfoque que son todos en tipo cruz También podemos tirar una ráfaga de como 7 fotos por segundo En caso de que necesitamos hacer una ráfaga de fotos Nota, no estamos hablando de FPS en video Y esta cámara cuenta con una grabación en 4K que la verdad está muy muy bien Sin embargo, también tenemos las opciones de grabación como si no lo fuera Bastante obvio en Full HD y HD En este caso tenemos una ISO que va desde los 100 hasta los 25600 Lo cual sinceramente es bastante bastante bueno El procesador que tenemos es un Digit 8 Esto quiere decir que la cámara es bastante rápida Lo cual está muy bien Se podría decir que la T8i es como la hermana mayor de la T7i Lo cual es completamente posible Es prácticamente lo que es Sin embargo, digamos que es un poco raro Porque no hay una diferencia tan grande Sin embargo, creo que es una cámara intermedio que te puede interesar Yo te recomendaría la 80D Pero la 80D no tiene grabación en 4K Creo incluso que la 80D es mejor que esta Pero no tiene grabación en 4K En el siguiente puesto tenemos una Nikon D3500 Esta es una cámara que parece un tanto sencilla Sinceramente parece bastante sencilla Pero que yo creo que es la cámara económica de este top Es decir, yo creo, creo que ni siquiera es posible Es la cámara más económica de este top Sin embargo, el rendimiento que te puede dar en fotografía Es muy, muy, muy aceptable Yo diría que demasiado bien Esta es una cámara con un formato DX en Nikon Que vendría siendo APCC Con una capacidad de sensor de 24 megapíxel Y un ISO que va desde los 100 hasta los 25600 Hay que decir que tiene un autofocus Que no es tan malo como las otras Nikon Incluso cuando me voy a Nikon muy alta Como podría ser la Nikon D5300 Esta tiene un mucho mejor autofocus Y se podría decir que no está tan malo Si es verdad que hace este típico autoenfoque de Nikon Que es súper malo Pero se podría decir que aquí no tanto Es una Nikon que está como más cercana a la Nikon serie Z Se podría decir Que ya son unas Nikon que tienen algunas cositas Un poquito mejor en cuanto a autofocus y ese tipo de cosas Esta es una cámara que, bueno, tiene un sistema de app Snapbridge Que nos permite compartir rápido las fotos al celular Y este tipo de cosas Lo cual es muy bueno cuando, por ejemplo, hacemos una foto Y queremos subirla a Instagram de una vez Y este tipo de cosas Entonces es una cámara que tiene algunas novedades Que está bastante bien Hay que decir que Una cosa que no le gusta a la gente de esta cámara Es que todavía no tiene el salto al 4K Sinceramente yo diría que no es importante el 4K Pero te mentiría Porque realmente a este punto donde estoy Creo que el 4K es bastante, bastante importante Realmente el Full HD ya se nos queda muy, muy corto Entonces esta es una cámara barata Que puedes comprar para, bueno, iniciación y algunas cosas Lo cual está bastante bien Sin embargo, no es la única cámara barata que puedes comprar para iniciación Que también tenga unos requisitos bastante buenos De hecho, te presento la Canon EOS 250D O Rebel SL3 Esta es una cámara que se podría decir que también es de iniciación Tiene muchos fallitos Que por esos fallitos no la podemos poner como profesional Si buscamos un review a fondo de esta cámara Vas a encontrar cositas que dices Oye, aparentemente no lo hicieron para un profesional Sin embargo, tiene varias cosas buenas Estamos hablando de una cámara con un sensor SEMOS APCC de 24 megapíxeles Una ISO mínima de 100 y una ISO más sigma de 25600 Que también es ampliable a los 51200 Tiene una pantalla articulada de 3 pulgadas La cual es completamente táctil Y un sistema de autofocus de 9 puntos de enfoques Cada uno de ellos son en tipo cruz Esto quiere decir que tiene, bueno, una precisión muchísimo mejor Tenemos 5 disparos continuos al fotografiar Y una batería que dura bastante Tenemos como 1070 disparos de prácticamente ergonomía Lo cual quiere decir que sinceramente la batería funciona bastante, bastante bien En cuanto a video, tenemos un video en 4K a 25 FPS con recorte Y esto es lo que no le gusta a mucha gente El recorte que tiene esta cámara es abismal, sinceramente Tengan en cuenta que el formato APCC ya tiene un recorte de 1.6 Y si tú le pones un poquito más de recorte En este caso queda como en 2X algo Lo cual es completamente increíble Si grabamos en HD no existe este recorte Algo que me gustaría mencionar es que incluye el sistema de enfoque Dual Pixel de Canon Lo cual está bastante bien y es muy de fiar Sin embargo, hay varias cositas que si eres un fotógrafo profesional no te lo recomendaría A esta cámara, por ejemplo, tú no le puedes poner un flash normal encima Porque no tiene adaptación Solo le puedes poner un flash original de Canon Lo cual, esto es un Handicam grandísimo Es como un Toyo radical que hizo Canon aquí Pero tampoco es algo del otro mundo si ni siquiera eres fotógrafo profesional de este tipo de cosas Porque podrías tranquilamente vivir sin necesidad de estas cosas Entonces es simplemente un plus En el siguiente puesto tenemos la Canon EOS 90D Esta si es una reflex ya de una gama media mucho más alta Una cámara mucho más aceptable Sinceramente mucho más robusta Con mucho mejores presets Y me encanta esta cámara por decirlo de alguna manera En este caso estamos hablando de una cámara con un sensor SEMOS APCC de 32,5 megapíxeles Un ISO que va desde los 100 hasta los 25600 Con el ampliable a 51200 Tenemos un procesador Digit 8 Y bueno, esta cámara obviamente es APCC DSLR Quiero decir que tiene pentaprisma y todo ese tipo de cosas En este caso la cobertura del visor por si te importaba es del 100% Tenemos una entrada para tarjeta SD SDHC y SDXC Esto quiere decir que podemos tener a la hora de tener una micro SD Distintas por decirlo así categorías Y entre ellas hay algunas que tienen mucho más velocidad Por ejemplo, las SDXC son creo que las más potentes en velocidad Esto quiere decir que por ejemplo Esta cámara puede ser una ráfaga de unos 10 disparos en aproximadamente Y bueno, si tu memoria solo es una tarjeta SD No es una SDH o una SDXC Posiblemente no puedas tirar una ráfaga tan alta Ya que esas SD, solo SD No llegan a estas velocidades de escritura En cuanto a video, tenemos un video en 4K A unos 30 FPS Lo cual está bastante bien Tenemos un video en Full HD Que llega a más FPS de lo normal Lo cual también está bien Y bueno, esta cámara tiene Wi-Fi Tiene Bluetooth Son cosas que le tenía la Canon EOS 80D Tampoco es una cosa que digamos Uff, es el final por esto Pero sinceramente me gustan bastante los presets que tiene esta cámara El cuerpo, su diseño Está muy, muy bien Bueno, ya para las personas que se pasan de profesional Que ya se van a un mundo muy top Tenemos la Nikon D850 Esta cámara ya es para personas que necesitan cámara para fotografía A un nivel bastante avanzado Bastante pro, se podría decir Esta es una cámara que en cuanto a fotos Sinceramente no le halló sitio Es una cámara que tiene una calidad excelente No escucho personas hablando mal de esta cámara En ningún sentido Sinceramente es como lo más top de Nikon En X sitios por decirlo de alguna manera Pero bueno Es una cámara de formato FX Que queremos decir que es completamente full frame Trae un procesador Speed 5 Y bueno, tenemos una ISO que va desde los 64 Hasta los 25.600 Y también tenemos un ampliado Que puede bajar a más de 64 Y puede subir a más de 102.400 Lo cual es WTF En cuanto al Pentaprismano Tenemos una cobertura del 100% Algo que tampoco es súper necesario Pero sería mucho mejor si fuera el 100% Y bueno Tenemos que decir que tenemos una pantalla de unos 8 centímetros Lo cual está bastante bien Tenemos un ángulo de visión de un 170 grados Más o menos Quiero decir que no es una pantalla full abatible Sin embargo Hay que decir que el hecho de no tener una pantalla full abatible Hace que esta cámara sea muy buena En cuanto a resistencia Quiero decir Es jodidamente muy 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 resistente al polvo y al agua Lo cual la hace muy muy buena Y bueno Tenemos una grabación en 4K A 30 FPS Tenemos también una grabación en 1080 60 FPS No tenemos una super cámara lenta A 120 FPS Lo cual también es lamentable Pero esta cámara es mucho más para fotografía El AF es muy bueno En cuanto a fotografía En cuanto a video No voy a hablar mucho Porque Nico En cuanto a video No es que tenga las mejores preces Y bueno Tenemos un tipo de adaptación Buena por decirlo de alguna manera ASD Tenemos una tarjeta XQD Que para los que no sepan Es como una tarjeta un poco mejor Que es como decir Que tengo un SSD miniatura Y entonces tenemos dos ranuras Tenemos la del ASD Y tenemos la del XQD Lo cual lo hace una cámara Bastante bastante decente En este tipo de cosas Y en cuanto a lo otro Sinceramente busqué un review Es una cámara que está muy bien Tiene unos 153 puntos De enfoque Y unos 99 que son en tipo cruz Sinceramente Me parece una cámara Awesome en todos los sentidos Bueno chicos Este ha sido todo el video Like, suscríbanse Si no lo están Y nos vemos En el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!